Hola a todos, bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos una vez más con nuestros videos. El productor Pedro Ortiz de Pinedo presentó al elenco de su nueva producción Diseñando tu Amor, misma que inició grabaciones esta última semana de enero. La nueva telenovela de Televisa estrenará el segundo trimestre de este 2021. Todo parece que esta sería una versión de la telenovela colombiana de Caracol y Los de Amor, conocida también como Mariana y Scarlett. Aunque dicha información no ha sido confirmada, esperamos pronto saber más detalles sobre la trama de esta nueva ficción. La actriz y cantante Galamontes sí confirmó que interpretará el tema musical de la telenovela. A continuación te presentamos al elenco que forma parte de esta nueva telenovela. que la telenovela. A continuación te presentamos a la telenovela. A continuación te presentamos a la telenovela. Gracias. 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 Encender la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los nuevos videos. Gracias y bendiciones para todos.